Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a hablar acerca de parametrización de segmentos de recta lo que buscamos es encontrar una ecuación que nos describa todos los puntos que se encuentren en el segmento determinado por dos puntos para entender esto vamos a representarlo en el plano cartesiano o sea en r2 aunque las mismas ideas son válidas para r3 aquí tenemos los ejes el eje x el eje y y supongamos que tenemos dos puntos el punto p y el punto q nosotros queremos una ecuación que nos dé todos los puntos del segmento que une p con q todos estos puntos de aquí para obtener esa ecuación tomemos un punto cualquiera en el segmento por ejemplo este punto de aquí lo que nosotros queremos es una expresión que nos dé las coordenadas de este punto o bueno de cualquier punto sobre el segmento lo que vamos a hacer en este vídeo es utilizar vectores para encontrar esa ecuación bueno para eso primero vamos a considerar el vector r que es el vector de posición de este punto y vamos a tener dos posibilidades una es recorrer todos los puntos del segmento desde p hacia q o la otra opción es empezar en q y terminar en p vamos a analizar primero qué pasa si el segmento empieza en el punto p y termina en el punto q vamos a suponer que entonces el punto inicial es p y vamos a formar el vector de posición del punto p es decir el vector que también vamos a llamar p entonces para obtener como resultado el vector r lo que nosotros podemos hacer es sumarle al vector p otro vector aquí conveniente para obtener como resultado el vector r ahora bien noten que si nosotros tomamos el vector p q y lo multiplicamos por un escalar conveniente vamos a contraer ese vector y vamos a obtener así un vector tal que sumado con p nos dé como resultado r y entonces cada punto del segmento lo vamos a poder obtener dependiendo del del escalar t por el que multiplicamos el vector p q esto es algo similar a lo que hicimos para obtener la ecuación de la recta de hecho a partir de esta expresión nosotros podemos ver que el vector r se obtiene como la suma de p más un escalar por el vector pq y esto de aquí si lo consideramos únicamente de esta manera es la ecuación de una recta porque si nosotros tomamos cualquier número real t podemos obtener puntos sobre la recta que contiene p y q el problema es que podemos obtener puntos que se encuentren fuera de ese segmento y nosotros únicamente queremos los puntos que estén aquí entre p y q sin salirnos del segmento noten por ejemplo que si t valiera 2 lo que obtendríamos aquí es el vector p más el doble de pq obtendríamos un punto que se sale del segmento de hecho si nosotros tomamos cualquier valor de t que sea mayor que 1 nos saldríamos del segmento por el lado de q porque al multiplicar el vector pq por un número mayor que 1 el vector se expande por otro lado si nosotros multiplicamos el vector pq por un número negativo lo que ocurre es que el vector se invierte y entonces obtendríamos puntos a la izquierda de p por lo tanto el valor de t no puede ser un número negativo ni puede ser un número mayor que 1 porque en esos casos nos saldríamos del segmento entonces t únicamente puede tomar valores que se encuentren entre el 0 y el 1 o sea valores en el intervalo del 0 al 1 o en forma equivalente expresado como desigualdad 0 es menor o igual que t que es menor o igual que 1 entonces esta ecuación junto con esta condición es la ecuación que nos va a dar todos los puntos que se encuentran en el segmento pq noten que cuando nosotros multiplicamos el vector pq por un escalar que se encuentra entre el 0 y el 1 lo que ocurre es que el vector se contrae eso ya lo habíamos visto en otro vídeo del curso de cálculo vectorial en uno de los primeros vídeos del curso recuerden que pueden encontrar el enlace al curso completo en la descripción de este vídeo ahí mostré gráficamente qué ocurre cuando un vector es multiplicado por un escalar negativo por un escalar mayor que 1 y por un escalar que se encuentre entre el 0 y el 1 entonces en este caso t tiene que ser un escalar entre el 0 y el 1 para que el vector pq se contraiga y así podamos obtener puntos únicamente en este segmento sin salirnos de él noten que por ejemplo si te valiera 0 entonces este vector sería el vector 0 por lo que nos quedaríamos directamente con el vector p porque p más el vector 0 nos da p o sea si te vale 0 se obtiene directamente el punto p podemos verlo aquí gráficamente o a partir de esta ecuación si te vale 0 este término se hace 0 y únicamente nos queda p y si te vale 1 se obtiene el punto q porque si te vale 1 entonces estamos sumando p más el vector pq y nos quedaríamos por acá que sería el punto q entonces si te vale 0 obtenemos un extremo del segmento y si te vale 1 obtenemos el otro segmento ahora bien qué pasa si tomamos un valor entre el 0 y el 1 por ejemplo si te vale un medio cuando nosotros multiplicamos un vector por un medio lo que obtenemos es otro vector en la misma dirección pero con la mitad de la longitud así que en este caso al sumarle un medio de p por q obtendríamos la mitad del vector pq aquí en el segmento por lo tanto obtendríamos el punto medio del segmento de la misma manera si multiplicamos por ejemplo por un tercio obtendríamos el punto que divide al segmento en una cuarta parte en una tercera parte o si multiplicamos por el escalar un cuarto obtendríamos el punto que divide al segmento en una cuarta parte etcétera entonces así es como podemos obtener todos los puntos sobre un segmento bueno otra manera de expresar esta misma ecuación es la siguiente si recordamos el vector pq se obtiene restando las coordenadas del punto q menos las coordenadas del punto p es decir haciendo esta resta de vectores q menos p si aquí multiplicamos t por estos vectores obtenemos esto de aquí y ahora podemos factorizar el vector p para escribirlo como 1 menos t por el vector p más t por el vector q esta es otra expresión que bueno es equivalente a la de acá arriba con la que a veces se representa la parametrización de segmentos entonces cualquiera de estas dos expresiones es las que la que estaremos usando para representar un segmento en forma de ecuación pero es importante que siempre debemos indicar esta condición que el valor de t únicamente puede estar entre 0 y 1 bueno vamos a ver ejemplos para que todo esto quede más claro vamos a resolver el siguiente ejercicio nos dan las coordenadas del punto a y el punto b que son puntos en tres dimensiones y nos pide en el inciso a el segmento que empieza en a y termina en b en el inciso b nos pide el segmento que empieza en b y termina en a y en el inciso c nos pide calcular los puntos que dividen al segmento a b en tres partes iguales vamos a empezar con el inciso a nos pide encontrar la ecuación que describe el segmento que empieza en a y en b nos pide parametrizar ese segmento bueno para eso vamos a utilizar lo que acabamos de ver la parametrización de un segmento se obtiene con esta ecuación junto con esta condición que te debe ser un número entre el 0 y el 1 incluyendo al 0 y al 1 bueno aquí lo que hay que tomar en cuenta es que p en esta ecuación es el punto en el que empieza el segmento y se multiplica el parámetro t por el vector pq o sea el vector que empieza en p y termina en q ya vimos geométricamente porque es que ocurre esto entonces en este caso el segmento debe empezar en a y terminar en b por lo tanto a lo sustituimos aquí en p y aquí el vector que vamos a considerar es el vector ab el que empieza en a y termina en b es decir vamos a usar esta expresión a más t por ab únicamente entonces tenemos que calcular el vector ab el vector ab se calcula restando las coordenadas de b menos las de a que en este caso es menos 3 1 2 menos las coordenadas 1 menos 2 5 hacemos la resta menos 3 menos 1 nos da menos 4 1 menos menos 2 es lo mismo que 1 más 2 nos da 3 y 2 menos 5 nos queda menos 3 ya tenemos el vector ab entonces ahora sustituimos en esta expresión colocando las coordenadas del vector a que es 1 menos 2 5 más el escalar t multiplicado por el vector que acabamos de obtener menos 4 3 coma menos 3 y este de aquí es la parametrización del segmento pero tenemos que indicar la condición adicional de que t debe ser un número entre el 0 y el 1 para que todo esto esté completo recuerden que si no colocamos esta condición obtenemos la ecuación de toda la recta completa la recta infinita pero ya cuando agregamos esta condición entonces tenemos solamente el segmento igual que ocurre en el caso de las rectas podemos expresar esta misma ecuación como un conjunto de tres ecuaciones paramétricas es decir escribimos el r de t como x y z las coordenadas de un punto en general y a partir de aquí obtenemos las ecuaciones paramétricas simplemente realizando las operaciones x debe ser igual a 1 menos 4 t y debe ser igual a menos 2 más t por 3 o sea más 3 t y z debe ser igual a 5 más t por menos 3 o sea 5 menos 3 t y aquí tenemos que colocar también la condición para que se obtenga así únicamente el segmento bueno pasemos al inciso b que nos pide el segmento que empieza en b y termina en a vamos a usar por supuesto la misma ecuación pero ahora noten que p que es el punto inicial ahora es b y que el vector aquí pq es ba o sea que ahora vamos a usar esta expresión b más t por ba entonces calculamos el vector ba que ahora se obtiene restando las coordenadas de a menos las de b hacemos la resta y obtenemos este vector entonces sustituimos en esta expresión y así obtenemos la ecuación de la recta general pero hay que agregar la condición de que t se encuentra entre 0 y 1 y así nos quedamos únicamente con los puntos del segmento b a bueno y igual que ocurría hace un momento podemos escribir este vector como x y z y igual a las componentes la primer componente que es x debe ser igual a la primer componente de aquí menos 3 más 4 t y así hacemos con cada ecuación y así obtenemos las ecuaciones paramétricas separadas también aquí hay que añadir la condición y esta es la ecuación paramétrica del segmento ahora el inciso c que nos pide calcular los puntos que dividen al segmento a b en tres partes iguales supongamos que el segmento a b es este de aquí si queremos dividirlo en tres partes iguales necesitamos únicamente dos puntos que en este caso podemos representarlos de esta manera dos puntos dividen al segmento en tres partes iguales ahora bien podemos considerar el segmento que empieza en a y termina en b o el que empieza en b y termina en a dependiendo del orden que elijamos vamos a tomar el valor de t correspondiente a cada punto si por ejemplo tomamos el segmento que empieza en a y termina en b entonces para obtener el punto a aquí sería t igual a cero y conforme incrementamos el valor de t hasta llegar a uno vamos obteniendo los puntos en ese orden por lo tanto el punto que divide al segmento en el primer tercio se obtiene con t igual a un tercio y el siguiente punto se obtiene con t igual a dos tercios el punto b correspondería a tres tercios o sea cuando t vale uno si en cambio hubiéramos recorrido el segmento desde b hacia a este primer punto de aquí sería el de un tercio y este de acá sería el de dos tercios mientras que a sería el de tres tercios que es uno entonces por eso es importante saber de qué manera estamos parametrizando bueno vamos a considerar entonces la primera ecuación que obtuvimos la que va desde a hacia b y entonces con esa ecuación que es esta de aquí sustituimos primero el valor de t igual a un tercio para obtener este punto si te vale un tercio tenemos estas operaciones de aquí entonces lo que tenemos que hacer es uno más un tercio por menos cuatro que es lo mismo que menos cuatro tercios o sea uno menos cuatro tercios esa es la primera componente la segunda componente es menos 2 más 3 por un tercio o sea menos 2 más 3 tercios y la tercer componente 5 menos 3 por un tercio o sea 5 menos 3 tercios hacemos las operaciones con fracciones en este caso un entero es lo mismo que tres tercios tres tercios menos cuatro tercios nos da menos un tercio aquí tres tercios es un entero menos dos más uno nos da menos uno y tres tercios aquí bueno es un entero cinco menos uno nos da cuatro ya tenemos las coordenadas del primer punto ahora las del siguiente punto se obtiene con dos tercios igual que antes hacemos las operaciones y llegamos finalmente a este resultado estos son los dos puntos que dividen al segmento en tres partes iguales ahora los invito a que le den pausa al vídeo e intenten resolver estos dos ejercicios y en un momento les mostraré las respuestas si ya intentaron hacer el ejercicio vamos a resolverlo rápidamente para que vean su respuesta para que puedan verificarla vamos a empezar entonces con el ejercicio 1 que nos pide parametrizar el segmento ab bueno entonces el segmento ab significa que empieza en a y termina en b por lo tanto vamos a tomar entonces el punto inicial a y le vamos a sumar t por ab donde t debe ser un número entre 0 y 1 simplemente consideramos el vector ab que se obtiene restando las coordenadas de b menos a y obtenemos este vector 3 1 menos 8 ahora sustituimos en la ecuación del segmento y nos queda esto de aquí sustituimos las coordenadas de a que es menos 205 más t por el vector ab que es este de aquí y hay que colocar esta condición bueno ya tenemos entonces la ecuación vectorial del segmento podríamos escribir las ecuaciones paramétricas pero en este caso no lo voy a hacer vamos ahora a calcular el punto c que nos dice que debe satisfacer que el vector ac debe ser igual a dos quintos del vector ab o dicho en otras palabras el punto c debe encontrarse a dos quintas partes de bueno pues de todo el segmento bueno esto simplemente se obtiene sustituyendo t igual a dos quintos en la ecuación que acabamos de obtener sustituimos el dos quintos y hacemos las operaciones y obtenemos esto como resultado este es el punto que satisface esta condición en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de la ecuación vectorial y general del plano voy a mostrarles gráficamente utilizando geogebra como es que se deduce esta ecuación así que los invito a que vean ese vídeo si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de Patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo